En el barrio Miraflores, la comunidad ha denunciado la presencia de un hombre que se hizo pasar como un sacerdote para intentar hurtar una vivienda. Las personas aseguran que en esta casa se encontraban dos adultos mayores. En el registro de cámaras de seguridad quedó el instante cuando la persona forcejea con los adultos mayores que se encontraban dentro de la vivienda para intentar hurtarlas. El presunto sacerdote, todo indica que lo que iba a cometer era un hurto. Entonces, digamos, como también hacerle un llamado a todas las personas que estén atentos cuando llegue alguien así, hacer este tipo de expresiones, de no permitir que ingresen a la casa hasta que no haya como un mensaje oficial por parte de la iglesia o la diosa para que tengan cuidado con el tema. Ante eso, la comunidad hace el llamado para que tengan precaución al momento de recibir a estas personas que llegan con falsa identidad para entrar hasta las viviendas.